¿Cómo estamos amigos? Mi nombre es Ricardo Barrera de Conjunto Escuadrón Norteño y... Guillermo de la Rosa. Estamos aquí para invitarlos el próximo viernes 13 de junio. Estaremos haciendo un baile de beneficio a la asociación de nombre. In Living Hope Watcher Association. Ahí para todos los fondos que se recaudan, para ser para una buena causa. Los fondos que se van a recaudar es para ayudar a gente que está descapacitada, que necesitan ayuda posiblemente en viles, en medicamento, en sillas de ruedas. Es una organización que aquí mi compadre Memo me pidió que le ayudara para este evento y con mucho gusto estamos para ese día, el 13, viernes 13 de junio. Van a estar las agrupaciones. Ahorita ya me confirmaron mis amigos de Pasión Potosina, aquí de Houston, Texas. Hay el grupo compacto con sus cumbias. También tenemos para ahí mis amigos del grupo de Lirio, para la gente que le gusta la música de acordeón y bajo sexto. Por ahí también tenemos a mis compadres de los forajidos del oeste, allá de la parte de Alvin, Texas, que vienen hasta acá para darnos su música. Por ahí también tenemos otros grupos que todavía no los confirman 100%, pero tenemos dos grupos más, por ahí sorpresas que van a venir de afuera. Estaremos rifando varias cosas, televisiones, botas, botellas de vino, ahí para la gente que le gusta tomar. La entrada va a ser solamente, ¿preventa? ¿15 dólares? 15 dólares. Y este, va a haber mucho, ¿verdad? Voy a traer la familia. Y esto va a ser localizado en el Primavera Hall. Primavera Reception Hall que está localizado en la Aldi Melrod, esquina con la Hardy Toro. Después ahí yo le, en el video, voy a mandar, voy a poner la dirección exacta para que ustedes vayan ese día. De nuevo, no olviden, este próximo viernes 13 de junio, mi compadre, Guillermo de la Rosa, para la asociación, Living Hope, Goucher Association, y el Conjunto Escorón Norteño, aquí un servidor Ricardo Barrera, con mucho gusto invitarnos de ese día. No falten porque si no les pongo falta. Gracias. Gracias. Gracias.